Hola amigos, en la octava ronda del torneo internacional de la Lucía, con 4 puntos y medio sobre 7, me enfrento con blancas contra el maestro FIDE Alejandro Castellanos Gómez, que tiene un rating de 2-2-35 FIDE, pero que ya comprobé que había llegado 2-3-24, así que un buen jugador joven y estaba haciendo un buen torneo. Pero bueno, yo juego con las piezas blancas y he jugado con rivales muchísimo más fuertes que Alejandro, así que tengo confianza en que voy a poder hacer una buena partida y con un poco de suerte, pues, ganarle y a ver si consigo llegar la última ronda con buenas opciones de luchar por un premio. Pero tengo que enfocar mi atención en la partida de hoy contra Alejandro Castellanos Gómez. En la preparación previa a la partida, observo que también juega la francesa igual que yo, y no tiene mucho más repertorio, así que es muy probable que si le juego de 4, vamos a ver la francesa. Esto me plantea la duda si debo jugar contra la defensa que juego yo habitualmente. Pero lo cierto es que también tengo muy buenos resultados con blancas contra la francesa, y también puedo elegir entre varios esquemas. Observo que él no tiene resultados muy buenos, ni juega excesivamente bien, cuando le hacen el ataque indio de rey. Entonces, repaso mis notas sobre esa variante, y opto por jugar el ataque indio de rey. Yo creo que la decisión de planteamiento fue correcta, y volvería a repetirlo otra vez, sin duda. Pero claro, luego hay que jugar las jugadas buenas, ¿no? Entonces, abro E4, E6. Habitualmente juego D4, es verdad. De hecho, visteis que el otro día, con la Clara Kovacs, fue caballos T3, y me salió una buena partida. Y también he jugado mucho caballo D2, tengo un repertorio bastante variado. De hecho, es seguro que Alejandro dedicaría más tiempo a preparar caballo D2 y caballo C3 que D3. Y de hecho, recuerdo que cuando hice D3, se quedó como un poco como, bueno, ostras, adiós a la preparación casera, ¿no? Pero bueno, eso es una pequeña batalla psicológica que tal vez he ganado, pero ahora hay que pelear en la partida, ¿no? Entonces, el ataque indio de rey es esta variante de aquí, y observé que él normalmente hacía esta línea con negras, que pasa por ser la principal, pero yo creo que no es la mejor línea contra el ataque indio de rey. El plan de las blancas es muy estándar, aquí, o si conocéis la variante, sabéis cómo funciona. El blanco básicamente pretende sacar el caballo por H2 a G4, poner el alfil en F4, trasladar la dama a esta zona de aquí, combinarlo con H5-H6, y reventar al negro en el enroque. Mientras tanto, el negro va a intentar hacer lo mismo en el flanco de dama. Típicamente, el ataque de las negras llega más rápido, pero el ataque de las blancas es más lento, pero va contra el rey y, por tanto, es mucho más fuerte. Y esta línea, si se quiere jugar con negras, hay que dominarla muy, muy bien. Yo, de hecho, cuando juego la frentesa y me hacen el ataque indio de rey, no opto por esta línea, porque las palizas del blanco son tremendas. Pero bueno, hay que jugar, ¿no? Pero yo estaba muy contento con cómo estaba yendo la partida hasta aquí. Entonces, en una partida anterior, Alejandro jugó A4, le hicieron A3, que es la que yo tenía intención de hacer. Y, aunque ganó la partida, me pareció que no la había jugado bien y que si volvía a jugar esta línea así, iba a tener muy buenas opciones de ganarle. Contra mí, juega a fila 6, que también se juega. Yo juego caballo G4 y aquí, en lugar de jugar A4, a lo que yo iba a contestar, A3 en principio, él juega C4. Y esta jugada a mí no me gustó. No me gustó nada. Y pensé que mi rival se había equivocado. Y, de hecho, en la base de datos solo hay dos partidas con C4 y creo que es una jugada dudosa. Obviamente, puedo abrir la posición, pero me pareció que esto juega a su favor, porque la apertura del juego en el flanco de dama es lo que él quiere. Así que yo juego D4, mantengo la posición cerrada y ahora sí, tengo manos libres para lanzar un ataque en el flanco de rey, porque el centro está cerrado. Fijaros que nunca puede hacer F6 en buenas condiciones, porque le va a caer el peón de D6 en casi todas las variantes. Él juega A4 y ya me doy cuenta de que él quiere abrirme una brecha aquí. No lo puedo evitar. Una brecha me va a abrir. Pero, claro, a cambio he podido consolidar el centro, que creo que juega a mi favor. Aquí el módulo sugiere H5 directo para jugar a H6 antes de ir a cambiar los alfiles de casillas negras. Es interesante, sobre todo si el negro juega a H6 para evitarlo, el módulo piensa que puede sacrificar directamente y aquí tiene un fuerte ataque. Esto lo pensé en la partida, pero no estaba del todo seguro si mi ataque iba a ser decisivo, porque a torre E8 daba por H6, alfil F8, pensé que llegaba a defender con alfil G7. El módulo piensa de otra forma, así que esto lo voy a tener que tener en cuenta, ¿no? H5 interesante. Claro, él no tiene por qué hacer H6, pero entonces, por ejemplo, si juega esta, por ejemplo, y caballo A7 para jugar caballo B5 y caballo C3, soy yo el que puedo hacer H6 y alfil F4. Y esta posición sería interesante de jugar. Voy a buscar el cambio de alfiles de casillas negras y más tarde intentar ocupar la casilla F6. O pasar la dama al ataque buscando la entrada por F6 en alguna línea. Bien, yo opté por jugar alfil G5 directo. Creo que es razonable esta jugada. Si hubiera jugado C3 y yo tenía la intención de cerrar con B3, él le jugó A3 y aquí tengo una decisión que me llevó 7 minutos más o menos entre capturar y cerrar la posición. Le doy la columna abierta y posiblemente la séptima, pero no puede hacer nada con sus piezas menores. Y la otra opción que tengo es cerrar con B3. Claro, si él me cierra sería fantástico, pero él no va a hacer esto, sino que jugará caballo A7, llevará el caballo B5 hasta C3 y tiene la columna C. Y estuve peleando ahí en mi cabeza cuál de las dos opciones tenía que hacer para mantener el flanco de dama suficientemente controlado hasta el punto de que yo puedo atacarle y aunque luego pierda algo en el flanco de dama ya no importará porque su rey recibirá mate. No estaba seguro cuál de las dos hacer, sinceramente. Al final opté por B por A3. El módulo está de acuerdo con esta jugada porque aunque coge la séptima, sus piezas menores no tienen alcance, sobre todo del alfil de A6. O sea, creo que mi decisión fue correcta. C3, dama D2 y dama F4. Y yo ya estaba viendo aquí que en cualquier momento le voy a meter un sacrificio aquí o aquí y digo, tengo un ataque aquí realmente muy muy fuerte. Pero aquí él empieza a defender muy bien y lo cierto es que tiene mucho mérito porque su posición no es nada fácil y él defendió muy bien. Y la verdad es que Alejandro luego le felicité después de la partida además Alejandro sé que mira mis vídeos como lo dijo después así que un saludo a Alejandro y siéntete libre de dejarme cualquier comentario aquí abajo cuando veas la partida. Pero él defendió muy bien. Me cambió los alfiles que yo pensé que era mala por su parte porque tomando de peón es cierto que no puedo aportar este caballo pero caballo F6 hay muchas partidas con esta línea donde caballo F6 es 1-0 y también voy a jugar más tarde la torre por la columna H. Yo pensé que era mala pero él lo tenía bien controlado. Jugaré H8 y aquí yo me equivoqué. Pero la línea que tenía que hacer es tan complicada que sinceramente no fui capaz de calcularlo bien. Pensé caballo F6 directamente con idea de dama H4 pero la descarté por la siguiente variante. Peón por caballo peón por peón amenazo dama H6 torre G8 caballo G5 esto lo calculé amenazo caballo por F7 única dama F8 y alfil F3. Hasta aquí calculé y pensé rey G2 torre H1 y torre por. Calcule hasta aquí vi que no podía hacer dama H6 por caballo por F7 mate esta la vi pero pensé me hará H6 y no me da tiempo de jugar rey G2 por torre por caballo así que tendría que irme para atrás y aquí paré de calcular y fue un error parar de calcular aquí porque si hubiera calculado un poquito más hubiera visto que aún tengo ataque con la idea de rey H2 torre H1 y caballo G5 de vuelta amenazando torre por H6 y caballo por F7 mate claro también tengo un alfil H5 en caso de que ponga él la torre en G6 defendiendo esto es muy complicado son muchas jugadas pero tenía que haber confiado en esta cadena de peones que yo lo he visto en otras partidas y no confié lo suficiente en esa cadena de peones el módulo sugiere aquí única defensa alfil B5 rey G2 alfil A4 torre H1 y alfil C2 aportando alfil a la defensa caballo G5 torre G6 y ahora increíblemente por cierto no puede hacer torre por caballo por dama por claro torre H5 amenazando traer la torre aquí y protegiendo el caballo y ahora por ejemplo si rey G8 torre H1 torre por dama por peón por mate es un mate que hay bastante espectacular pero en lugar de rey G8 el módulo sugiere aquí alfil B1 que es una jugada galáctica que tiene como único objetivo que esta torre no llegue hasta aquí y el módulo dice que aquí la partida es tablas digamos que él no puede mejorar su posición y yo no puedo mejorar el mío los caballos no pueden hacer nada para mejorar su situación dice que la partida es tablas lo cual es como mínimo bastante curioso pero esa es la evaluación del módulo claro yo fui incapaz de calcular esta variante bueno creo que muchos de nosotros seríamos incapaces de calcularlo tal vez podría haber intuido mete el caballo y luego ya irás encontrando jugadas pero mi estado de forma no me permitió hacer esto yo preparé con alfil H3 preparándolo porque pensé que él no tenía muchas defensas claro hasta que no sacrifico él no puede montar esta defensa de torre G8 y torre G6 y dama F8 pero claro si hace torre G8 ahora en previsión le cae el peón de F7 entonces pensé bueno yo hago alfil H3 rey G2 y torre H1 ¿qué hace él? este peón no se lo puede comer si viene a por este lo puedo proteger con la dama o con la torre los caballos no hacen nada si los caballos se alejan del flanco de rey caballo F6 es aún más fuerte y él se quedó pensando un buen rato aquí bastante rato no sé si 10 o 15 minutos bastante rato y encontró una defensa buenísima alfil B5 que esta se me había pasado por alto claro ahora lo hemos visto en la variante que he calculado pero durante la partida no lo vi rey G2 alfil A4 y aquí ya empecé a ver que mi ataque no iba a funcionar porque si él consigue meter el alfil en esta diagonal me hace un freno tremendo con lo cual empecé a pensar vamos a jugar torre H1 y cuando llegue el alfil aquí sacrificaremos torre por alfil y sigo con el ataque pero no funciona durante la partida pensé que sí y de hecho creo que Alejandro también pensó que esto no era nada claro me lo dijo después que él tampoco tenía muy claro si el ataque era bueno o no pero el transcurso de la partida demuestra que él tenía razón y yo no el módulo sugiere que aquí tengo que regresar con el caballo A3 y si él comete el error de jugar a FI C2 que yo creo que no lo hubiera cometido pero si lo comete cambio el alfil y le busco el cambio de la torre y si se va entonces torre H1 digamos que este caballo lo he perdido por el alfil que no es bueno pero este caballo aún tengo la opción de hacer la misma ruta y el módulo dice que vuelvo a estar mejor aquí no sé que hubiera pasado si hubiera jugado caballo E3 hubiera sido otra partida bien yo jugué torre a C1 y él no mete el alfil de momento sino que primero juega caballo E7 y caballo G6 y con esto consigue defender mucho alfil C2 tengo que sacrificar porque si no estoy perdiendo Fueye le meto el caballo ahora amenazo alfil por E6 y torre por H7 mate así que tiene que tomar y claro si él no hace nada ahora le va a caer alfil por E6 dama H6 y se acaba la partida y en caso de torre G8 ya había visto caballo G5 amenazando este mate dama F8 y alfil por E6 y de nuevo doy mate yo pero él inteligentemente devuelve parte del botín juega caballo por F6 buena seguramente única pero buena y no tengo suficiente ataque aquí me falta me falta ataque no tengo no tengo suficiente ataque me falta un tiempo para poner el caballo aquí y generar la amenaza torre por H7 mate y ese tiempo que es alfil G4 le da tiempo a él de llegar a defender con torre G7 o sea que se puede argumentar que igual me ha faltado un par de tiempos pero bueno así es el ajedrez yo he jugado mal he jugado preciso la defensa entonces aquí estoy perdido porque tengo torre de menos y no hay ataque pero veo una jugada en lugar de abandonar para seguir peleando alfil H5 torre por A2 alfil por G6 aquí si hubiera tomado con el peón hubiera jugado torre H4 pero creo que no pasa nada y se defiende bien él tomó con la dama y aquí le meto caballo por H7 y este es mi último truco recuerdo que castellanos aquí estaba un poco nervioso porque él no vio esta idea pero mi idea era que si torre por bueno amenazo caballo F6 ganando si torre por mi idea era jaque y claro si viene aquí jaque jaque no puede tomar de dama por torre por H7 y gano yo por tanto la partida es tablas por jaque perpetuo cosa que él obviamente no quería luego he visto en casa que el módulo sugiere F6 jaque tapar de dama claro yo pensaba que esto era malo porque le cambio las torres jaque y le gano la torre de A2 pero el módulo dice que incluso esto pierdo con dama A8 y me ganará por el peón de A3 pero bueno ni él ni yo calculamos esta variante él encontró otra que está muy bien que es de nuevo devolver botín con torre por F2 dama por F2 torre por torre por rey por dama A2 me cargo el peón de A3 pero el final de damas es muy bueno para él así que él fue muy listo aquí me da una serie de jaques muy bien y dama G1 amenazando diferentes mates que hay aquí me obliga a avanzar el peón de G4 y ahora otra vez secuencia de jaques dama G2 otra vez amenazando mate muy bien jugado por mi rival la verdad muy fino dama D6 evita el mate y ahora otra secuencia de jaques de tal forma que el último jaque se hago reh2 rey G5 jaque y me come el peón de C3 con jaque y en caso de dama G3 dama por rey por esto es académico para un jugador de su nivel y obviamente no voy a pelearle esta posición sería un poco ridículo que intenta pelearle esta posición es académico y toca abandonar esta posición con unos tiempos finales de 17 minutos para mí y 10 minutos para él por tanto derrota derrota lamentable por la situación del torneo pero creo que le encajé bastante bien porque esta era una partida que tenía que ganar no digo ganar o perder porque bueno si son tablas son tablas pero sí que era una partida que tanto a él como a mí nos interesaba mucho intentar ganar para intentar pelear por los primeros puestos en la última ronda las tablas en este momento del torneo no nos ayudaba ninguno de los dos para tener un objetivo de luchar por los primeros puestos por tanto de ahí fue mi planteamiento y como habéis visto he ido a por él en todo momento él defendió bien defendió muy bien en mi opinión y no era fácil y encontró jugadas defensivas importantes como alfira b5 a4 c2 y caballo s7 rey h8 yo no me atreví a meter el caballo f6 con suficiente antenación y pagué el precio pero bueno tengo 4 y medio de 8 queda la ronda de mañana os podéis imaginar que muchas ganas de jugarla no la tengo pero tengo que regresar al tablero con negras y acabar el torneo bien y vamos a ver como acabamos y felicidades a Alejandro por la partida que yo creo que la juego muy bien mucho acedrez suscribiros al canal y nos queda una partida aún en la serie